Estamos acá, ¿por qué? Ahí los estamos viendo por la cama aérea, che. Los estamos viendo por la cama aérea los dos, así que lo vemos a Keco que está bien abrigado. Y el gorrito y todo. Zapatillas rojas para Keco. Campera gruesa, muy bien. Y gorro de lana. Zapatilla roja, tiene buzo con capucha y campera abrigada. Muy bien. Se va a poner cuando da frío. No, pero está fresco. ¡Ve vos! Mirá, lagarto, y chicos, miren, este es un nudo, es el triángulo de las Bermudas. Esto es una herencia que quedó de cuando se hizo esta obra monumental, que fue el nudo, que es hermoso, un nudo de triple, un viaducto de triple paso. Pasa la circunvalación, arriba pasa la Núñez, y más arriba estamos nosotros. Sí. Cuando se hizo la obra, se armó un desparramo de calles acá, y hoy nos hemos encontrado con que, esta es la que ustedes están viendo, es la plaza. Es la que pasa al frente del sanatorio Allende y viene de la zona del Quempe, mano única. Sí. Históricamente esta fue mano única. Le han cerrado, miren, de la moto, si se van para acá, para este lado, han cerrado el paso hacia la recta. Mirá lo que está haciendo el foco, el fiesta ahí. Ah, está volviendo. Esto es lo que pasa históricamente en esta zona que quedó confusa desde aquella época de la obra. Sí. Y yo creo, con mi escasa lucidez, que lo que van a hacer al cerrar este paso, porque vos podías venir antes por la plaza, tomabas por acá y te ibas a la recta, lo han cerrado. Y acá han abierto, han abierto y han hecho calles de nuevo, con lo cual me hace pensar a mí que la recta, en un futuro no muy lejano, la van a continuar la doble mano que tiene toda la extensión de la recta Martinoli. Y que desde que se hizo todo del lío por la obra, por el nudo, quedó estas cuatro o cinco cuadras hasta Gauss, quedó mano única. Claro. Y aparentemente, por completo la van a extender doble mano, que termina siendo una buena, me parece que va a ser una decisión acertada, porque esa zona de la plaza, que es lo que están viendo, termina siendo un laberinto. Te perdés ahí en la zona de Villa Belgrano. Sí, es complicado. El que no conoce. El que no conoce. El que no conoce. Sí, sí, sí. Y la vuelta termina siendo bastante grande. Y por ejemplo, los días de partido que viene gente del interior o de otras provincias, o hemos tenido gente de otros países también por algunos eventos en el Kempes, acá se pierde cualquiera. Bueno, aparentemente hoy lo que tienen que saber los que usan la calle Laplaz, que es esta que están viendo ustedes, es que el paso a la recta ya lo tienen cerrado, eso no va a volver. Y esta calle que está mostrando el queco ahora, que es la recta Martín Oli, me parece que lo que se viene es una continuidad de la doble mano que se corta en la gausa. Bueno, a mí me da la sensación, igual que Freddy, que va a mejorar, que va a ser de utilidad. Bueno, gracias, gracias Freddy. Volvemos en un ratito con tu móvil. 9 con 18 minutos en la República Argentina.